Ha llegado la hora de aterrizao, aterrizao, aterrizao. Zaylin Portela, la que viste en calza. Esa misma. ¿Qué tiempo tiene el ministerio? Aproximadamente seis años. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y tú eres jovencita? Sí, yo entré como con 13 años, 14, 13, 14. Ok, wow, qué tremendo. También tu mami es parte del ministerio. Sí, yo entré junto con ella y realmente fue muy chulo, porque eso fue parte de mi formación como adolescente. Realmente fue muy lindo, porque la adolescencia no es bonita. Para nada. Entonces, eso me ayudó muchísimo, lo que fueron esos estudios. Esa transición. Exactamente, muy chulo. Sí, porque la adolescente ni es niño ni es joven. Exactamente. Entonces está en un dilema. Exacto, en una balanza. Sí, y en esa parte donde siempre está aburrido. Sí, pero realmente yo no tuve así gracias al conocimiento que adquirí. Sí. Fue muy chulo como me sentí dentro de una familia. Todo muy chulo. Me sentí muy acogida. Los estudios realmente yo me sentí muy bien, porque me pusieron mucha dedicación. Me esperaban. ¡Wow! Fue muy chulo, de verdad. Fue mucha entrega que hubo para que yo pueda conectar. Sí. Fue muy bonito. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia que has tenido hasta ahora con la dinámica de formación de la casa? Este, aunque yo quiera hacer una chivita sin ley, porque yo me desconecto a este, sí. Sí, pero realmente es muy chulo. Yo leo mi peña, he estado un poquito floja con comentar y eso, pero realmente la formación me encanta, me encanta la doctrina, me encanta todo, porque realmente es algo que viene como a aterrizarme, como se llama esto ahora mismo esta vez. Porque uno cree a veces que lo que uno tiene, que le inculcaron, eso es, desde un principio. Realmente uno, yo mire como quien dice, a sacar esa información vacía, esas lagunas, como se me enseñó a mí, fue súper chulo, porque fue un conocimiento, fue como, a mí me cogieron como una esponja y me llenaron de conocimiento. Fue muy bonito. Ok. ¿Qué se debe que todavía, tú sabes que la palabra dice que sin confesión no hay liberación? Exacto. Ok, qué bueno que tú ves todo, lo veo, pero cuando yo no comento, yo no estoy reconociendo lo que la palabra me está enseñando. ¿Qué pasa con eso? Que el espíritu no puede obrar a tu favor si tú no confiesas. Exactamente. Entonces, tú estás desparramando muchas riquezas a tu favor. Sí, realmente. Y se te están juntando, se te están juntando de mucha sabiduría del espíritu y tú estás siendo independiente del espíritu y eso puede traerte de puy choque. Yo estoy como quien dice, en un letargo. Ok. Siempre estoy, que voy a comentar, voy a comentar y algo se me presenta. O sea, que el enemigo nunca quiere que uno conecte, no quiere que uno sepa. Entonces, estoy en un letargo realmente. Sí. Siempre estoy empezando a leerla y nunca termino de comentarla. ¿Qué ha sucedido cuando tú te alineas y conectas? ¿Qué ha pasado? Da un giro. Un giro. Un giro muy chulo. Exacto. Porque uno dice, guau, pero yo no entendía lo que me estaba pasando. Y gracias al conocimiento yo me voy encarrilando de nuevo y voy reaccionando y viendo por qué de las cosas. Sí. Entonces, ahí tú te das cuenta que siendo muy chulo, tú sigues dejando de entretener entonces del enemigo. Exactamente. Así que es un poco, es muy delicado. Y más en estos tiempos que siendo tú tan joven y tan inteligente, entonces, ¿cómo se estaban aprovechando? Porque cada información que yo dejo de absorber, eso es un engañito, es un entretenimiento donde me están dejando, me están llevando por otra vía si yo dame cuenta. Porque el simple hecho de yo dejar de asumir lo que me corresponde, ya eso es lo que le da un derecho al enemigo para desviarme de mi riqueza. Exactamente. Mayormente el enemigo lo que vive es aprovechar, no sé, de tu ignorancia. Sí. De cada día que tú dejas de aprender algo proféticamente, que es porque la palabra es como una llave, es como un derecho que te están dando. Y cuando tú no absolves de la fuente, entonces comienzan a desviarte. Y tú ni sabes por qué se están dando situaciones. Incluso te venden dulcitos o espejitos por oro y tú contentas porque hay un espejito más chulo que yo vi. Y óyeme, y lo que tú no sabes es que te están engañando porque los tuyos no son los espejitos, el oro es el tuyo. Exactamente. Y al ignorante le pasa siempre eso. Sí. Y es fuerte, es fuerte que, como siempre hemos dicho, que hay personas que aprenden por consecuencias. Pero Dios nunca ha querido que aprendamos por consecuencias. Por eso nos dejó la palabra profética más segura, para que nadie nos engañe. Así. Porque es que nosotros nos engañamos. Te digo, tú dices, guau, ¿cómo yo me engañase? Ahí estaba todo. Mira, aquí me lo dijo todo. Y tú dices, sí. Pero esas películas se repiten todos nosotros. Exactamente. Porque nosotros, los seres humanos, somos así. Porque la concupiscencia que opera en nosotros, de maldad, siempre nos entretiene con la creación. Exacto. Siempre hay un entretenimiento, algo que me quieren volver, siempre como que digo, no, yo ahora no tengo tiempo, pero realmente miro para atrás y el tiempo está desperdiciado. O sea, yo no lo uso en nada. Claro. Solamente en TikTok y cositas. Claro, exactamente. Y compartiendo cosas que tú dices, pero yo me conecto a tantas basuras sociales y no quiero conectar a lo profético. A lo que da vida eterna. A lo que el tiempo ya está corto y Cristo viene y me va a encontrar a santo batata. Así es. Llorando porque arrepentida de que, guau, tanto que me lo dijeron y mira ahora, me quedé. Hay que ser un poco agresivo. Sí. Y realmente la misma creación y el mundo nos dicen que esto está difícil y que el mundo está descarrelao y que esta vaina está loca. Entonces, eso nos percibe. Y qué bueno que el ministerio, ¿por qué el ministerio todos los días está encima de nosotros? Porque gracias al ministerio que vamos a poder cada día, como nosotros sacarle el cuerpo a tanta demanda y contrademanda en nuestras vidas. Y por eso es que es poderosa la conexión. Qué bueno cuando tú tienes alguien que te guíe. Porque si yo te digo a ti, busca tu propósito. Tú no vas a ir para recoger. Pero si tú dejas que el ministerio te guíe, te va a llevar el propósito tuyo. Exacto. Mira qué chulo. ¿Y cómo te ha ayudado el conocimiento apostólico para identificar quién eres? Este, muy, muy, o sea, ha sido de muy buena ayuda. Porque ahí yo identifique mis temperamentos, cómo contrastar eso. Realmente la parte de mí que no era buena, que yo creía que era buena. Un angelito. Sí, exactamente. Hay cosas que uno cree que uno lo está haciendo bien y no, no son así. El conocimiento viene a liberarme. Sí. Viene a demostrarme que aunque yo crea que estoy haciendo una cosa bien, no están bien. Sí. Es muy chulo cuando tú te sientes como que tú te identificas con la palabra, con el conocimiento. Cuando tú te sientes acogida con una familia, un cuerpo, de personas que te ayudan a avanzar, de que siempre te están impulsando, que tú quieras decaer, tú sientes como necesidad de conectar. Sí. Yo siempre tomo el celular y siempre entro al grupo. Siempre leo un poquito y como que algo me entretiene. Pero realmente es muy chulo conectar. Es muy bonito tú tener como algo que te impulse. Sí. Sí. Es muy bonito. No, muy tremendo. ¿Y cómo te confrontas saber que en ti hay un propósito y que no eres cualquier cosa? Realmente eso como que me llena como de nostalgia porque anteriormente yo creía como, la gente no espera nada de mí. ¿Qué es que yo voy a estarme esforzando para que otras personas se llenen de orgullo? Porque las personas siempre dicen que no, que tú no vas a paparte. ¿Qué vas a hacer tú? Si en tu familia no hay nada, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Por qué tú tienes que marcar la diferencia? Realmente no es así. Realmente es muy bonito cuando tú sientes como ese peso de que tú puedes marcar la diferencia. Aunque yo me siento como en un letargo, pero siento que sí, que sí yo puedo avanzar. Claro, claro. Eso es así. Incluso la conexión tiene que ver con eso. La conexión tiene que ver para que tú sepas quién eres. Y a veces ese mismo rechazo de uno sentirse que en el mismo, vamos a decir, subconsciente, tú estás como rezagada. Es que tú no te esfuerzas porque tú dices, ay, pero ¿para qué tanto buscar? Yo te veo incluso como estoy. Y no, tienes que esforzarte porque si tú eres alguien, tienes que valorarte como Dios te valora. Porque el mismo Dios dejó su palabra, envió su Espíritu Santo, envió su Hijo, todo por ti. Todo lo que se está haciendo, el ministerio y todo es por ti, es porque eres alguien. Por eso es que si tú no te ha ponido tanto empeño en ti, incluyendo Dios, que fue que estructuró todo esto para ti, es porque eres alguien. Y eso es importante saberlo. Así que, ¿qué ha sido lo más difícil de mantener una conexión constante con la herramienta de la casa? Este, el entretenimiento, lo ambiental, lo ambiental. Sí, lo ambiental. Porque yo siempre, o sea, como que Dios siempre me ha guardado. Yo siempre he sido una niña diferente. Yo de mi generación, yo le he fallado a mi generación. Yo no soy una persona que vivo saliendo, rumbeando, haciendo lo mismo que mi generación. Sí. Entonces, las personas me ven como, ¿qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Por qué ella se cree diferente y mejor que nosotras? Sí. Yo nunca me he codiado, por eso fue, o sea, ha sido un poco más fácil yo estar alejada de lo que no me edifica, porque yo nunca me codié con cosas así. O sea, yo siempre me sentí marcado diferente. Sí. Aunque yo no quiera, o sea, mi concupiscencia no quiera que yo no avance, yo siempre dentro de mí he sentido que yo soy diferente. Sí, sí, porque hay una verdad marcada en ti. Exactamente. Que se niega, o sea, y que hay un sentido común despierto, que tú dices, ok, yo no soy la, yo sé que necesito conectar más, pero hay cosas que yo sé que no van. Exacto. Y que tú no aceptas más en este medio ambiente, donde si tú no eres como ellos, te excluyen. Exacto. O te esforzan más una presión. Aquí tú hacemos esto, y tú no has hecho esto, tú no, o sea, donde hay unos estereotipos y hasta exigencias, ¿entiendes? Güey, tú no metes más en el corillo, aporto uno en otro coro, nosotros aquí estamos de bandado. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Por qué dime? ¿Por qué todo el mundo quiere hacer esto? ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Exacto. O sea, la presión social. ¿Qué yo no siento de hacer eso? La presión social. Y no tanto el sentir, porque el sentir es traicionero. ¿Qué dicen los fundamentos? Por eso es que el conocimiento es importante. Porque también el sentir, si tú llegas de tu sentir, es el que te va a matar, el sentir es, ¿qué yo creo? Porque lo que yo creo, ¿entiendes? Es lo que me va a dar la autoridad a mi sentir y a la presión social. Porque como persona tú vas a sentir de todo. Es como que alguien te dé una labia, ¿entiendes? Ay, qué lindo lo dijo. Sí, pero vamos, hay que pasarlo por un sedazo de principio. Pero espérate, pero tenemos una gente que te ha habilitado todos los principios. Entonces ya eso te da a ti una alerta de decir, espérate, mi sentir que se aguante. Porque yo no voy a caer en una camisa de un cebara. Entonces por eso es que es importante el conocimiento. Tanto para saber quién eres, tanto para despertar el propósito de Dios que está en ti, y tanto para que tú te apercibas contra todo plan, contra toda marca, contra todo dardo, que te está velando, esperando dónde que te va a agarrar. Porque déjame decirte algo, las marcas no duermen. Y las marcas generacionales es engardeando por donde es que te van a dar el golpe. Pero si tú no te apercibes, te la van a dar el golpe. Tú no te vas a escapar de las marcas centraditas creyendo simplemente que Dios va a resolver. Ya Dios resolvió a la falta de que tú resuelvas. Y si él te está dando información profética, es para que tú sepas las estrategias que debes usar cada día. Porque las estrategias no es una por año, es diariamente una estrategia diferente. Una estrategia que te dice calla, otra que te dice no, ahora habla. Una que te dice párate, otra que te dice no, ahora siéntate. O sea, cambia la estrategia, cambia la estrategia. Y eso es lo que va a permitir que la riqueza en ti comience a acelerarse. Los misterios, los milagros, que tú seas una influyente hacia los demás. Que tu entorno, tus amigas, tu familia, conecten al reino. Hermana, el tiempo es corto. La gente se te está perdiendo. Y tus amigos y tus sueños todos se van a perder. Y tú, echándote fresco, como que, ay, si él viene, me voy con él y luego tengo que se jodan. ¿Cómo? ¿Y por qué tú dijiste eso? No, eso no se puede decir. Tienes que decir, no, espérate, no. Señores, es difícil la cosa, hay que buscar. Y mientras tengas vida, las personas tienen oportunidad. ¿A cuáles cosas te has asociado bajo la influencia ambiental de tu entorno? Al final, tú acá es siempre lo mismo, el entretenimiento. Exactamente, exactamente, el entretenimiento. Así mismo es. Sí, eres muy influenciable a estar entretenida. Y eso es muy común, porque el entretenimiento, déjame decirte qué es lo que es entretenimiento. Entretenimiento es todo lo que me desenfoca de lo que me corresponde. Del propósito, sí. Ajá. Eso es entretenimiento. O sea, a eso tú le puedes poner todo el nombre que tú quieras. Sí. Y eso no te pasa a ti, me pasa a mí, me pasa a todo. Yo lucho con el entretenimiento, ¿entiendes? Cada día, porque es algo que está ahí tangible. Nosotros estamos en un mundo donde el príncipe es Satanás. O sea, quien opera en este mundo es Satanás. Y nosotras veces estamos haciendo, él mismo tiene toda una amargama de herramientas para cómo desviarnos, para que tú no te enfoques hasta en una peña, ¿te entiendes? A un tecesito, a un archivo, como que, ay, yo lo quiero escuchar, pero, déjame escuchar un poquito. Ay, pero yo sigo ahorita. Sí. Es decir, ahorita, mi hermano, te están esperando todavía. Te desvían. Y te digo la verdad, aunque tú no lo creas. En todo ese manejo y movimiento, operan entidades. Eso no es humano, son humanos. No, son humanos. Son fuerzas sobrenaturales de maldad que están operando porque no quieren. Mira, ellos, esas marcas te están llevando, mira, te tienen bien cuadradita ya. Y eso es peligroso porque, repito, así que comienzan, es chingachín, chingachín, después te dan un golpe, que si te para, ya tú sabes, aquí te recoge. Es decir, evita eso. Evita eso porque, lamentablemente, como eres joven, como eres inteligente, todo eso aporta a quererte la película. Sí. Pero no, ahora que tienes fuerza, ahora que tienes brillo, ahora que todavía tú has retenido y te has guardado, es que tienes que buscar mucha, mucha sabiduría. Ahora, para que no te roben tu futuro, para que no te roben tu propósito. Ah, que mi familia no se logró, que alguien, no, contigo no, contigo se va a lograr lo que nunca se ha visto en tu línea sanguínea. Pero si tú estás desenfocada, te va a pasar la misma marca de lo que tú has visto. Porque no es simplemente estudiando que tú lo vas a lograr. Exacto. Tú puedes estudiar y matarte y ser sumaculado. Nada de eso es tu futuro. Tu futuro es que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad cada día. Así es. Si el Espíritu Santo no toma control total de tu vida, tú lo vas a perder todo al final. Así que mátate. Dice Ecclesiante, al joven, ¿entienden? Que se aperciba, ¿entienden? Porque al final de todo, todo va a pasar. Y por más que tú te mates en este mundo, todo es pasajero. Tienes que buscar la dirección y la guianza del Espíritu siempre. Así que despierta porque el tiempo es corto. Sailin, qué bueno tenerte con nosotros. Un placer realmente. Que se repita. Estar aquí. Ok, qué bueno. Aterrizado.